Ismael Díaz tiene casualmente la lesión, el ligamento cruzado. ¿Qué recomendación le darías a Ismael que no ha tenido ese tipo de lesión, ha tenido otra de cartila o menisco, pero no una como la que ha tenido en las dos rodillas? Creo que ha tenido ligamento en las dos rodillas. Sí, correcto. 2011 en la derecha y 2014 en la izquierda. Yo con Ismael hablo todos los días. Con Ismael antes de lesionarse de noviembre, venimos trabajando por las tardes con el profe Alejo. Así es. Con el profe Alejo que quiero mandarle un saludo especial. Sí, excelente. Porque la verdad es que empecé a trabajar con el profe hace año y medio. Me he puesto en forma y no he tenido ni una lesión, pero ni una, ni una molestia. He jugado de los 50 partidos que tengo en año y medio, el árabe he jugado 49 partidos. Y a Ismael, como le dije, yo le escribí aparte cuando me enteré lo de la lesión. Primero que nada, fuerza, fuerza, porque en esto hay mucha gente, profe, que es mala, es mala. Malintencionada. No, no, yo le dije, lo primero que tienes que hacer, no mires redes. No mires redes que eso te daña. Ese es un buen consejo. Si eres fuerte de mente, bueno, eso te puede servir para motivarte, para trabajar. Pero si no. Pero si no, mejor no lo mires. Sí. Luego, encomendarte a Dios, es un hombre de fe también, pedirle que todo salga bien en la operación, que los médicos hagan su trabajo. Y luego en la recuperación, mucha paciencia. Esta lesión, viste, que te dicen que son nueve, diez meses, seis meses a veces, eso depende del cuerpo de cada uno. Yo sé que Ismael, él en menos de nueve meses va a estar jugando. Porque es un muchacho que mentalmente es fuerte, que él en sí está fuerte, porque yo no sé cómo él se rompió el ligamento cruzado y siguió jugando hasta el minuto noventa. Yo las dos veces que me rompí, no pude seguir. Entonces, correcto, yo me lesioné y salí de una vez. Entonces, seguro que él va a estar bien. Aquí vamos a estar para apoyarlo, cualquier consejo, como le dije, cualquier consejo, lo que necesite. Esto es lo de Ismael, el señor Rosilva, ¿no? Sí, estas son todas las lesiones que ha tenido Ismael, nos decía la gente Carles. Primero, en 2013 fue el menisco, eso fue cuando tenía 16 años. Luego han sido más que todo lesiones de cartílago, este es el lugar donde se ha operado, ¿no? La última, aquí vamos a enero también, 2019, lesión de cartílago. Luego, después, el mundial en noviembre de 2018, también fue cartílago. Ese fue el choque que tuvo con Machado, ese fue en noviembre. Y aquí vemos la última, en diciembre de 2009, él sí se hizo una ortoscopía en la rodilla en Colombia para quitar un poco la inflamación. Y él decía en la conferencia de prensa, yo no estaba listo para jugar. Y es una de las preguntas que muchos se hacían también, 130 minutos, tres partidos. Obviamente, es fácil hablar después de él, ¿no? Y nosotros nos preguntamos, ¿no fue que le dieron demasiados minutos a Ismael? O sea, ¿quién sabe? Yo, mi opinión personal es que él está bien, porque primeramente, o sea, la gente se tiene que informar. Él no se lesiona de algo que ya estaba lesionado. Sí, puede influir que a lo mejor la rodilla en sí, para mí él sí estaba fuerte, porque si él está jugando es porque está bien, digo yo, ¿no? Pero la lesión es algo que, o sea, distinto a lo que ya tenía. Es el ligamento cruzado, es completamente diferente. Que lo hayan apurado o no, eso sí, no sé cómo habrán manejado. Yo quizás creo que lo debieron haber ido un poquito menos, quizás primero 15, 20 minutos. Del primer partido lo metieron 45. Pero ¿no te parece que también lo, que uno, bueno, ahora, como dijo Ale, después, 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 todo. Si no es que se huele la rodilla y vamos de ser. No, uno decía que ¿por qué solo en este primer torneo del año? ¿Por qué no solo jugara en el Gómez? Porque esta obra tiene sucede ahí. Ah, claramente. Pero ojo, es un golpe, no es la cancha, aquí es el golpe del centro. Llega a récord por el centro. O sea, él lo que me dice es que, o sea, aparte del golpe, cuando él patea, que pisa, cuando pisa, ahí es que lo golpea. Cuando él patea, la pierna que él tiene apoya, ahí es la que se lesiona. Sí, él se ve cuando dispara. O sea, que también a la hora de pisar, él siente que quizás no pisó tan bien, o sea, no apoyó bien y ahí encima el golpe. Sí, va a lesionar en esta cancha lo otro. Para hacer la pausa, para que venga Peñalba también y nos acompañe en esta charla. Yo te iba a preguntar sobre el temor que puede haber tenido Ismael. Pero cuando uno juega con temor, a lesionar se lesiona, es como que sale en patas pierdes. Sí, 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 sí. Es cierto. Yo cuando lo vi en la conferencia de prensa, yo lo vi como que se había quitado una mochila de encima. Ahora sí voy a arrancar, es de cero. Ya me lesioné, tengo nueve meses para recuperarme y ya no voy a tener ese temor. Ya voy a volver. Y una de las cosas que creo que mucha gente se le pregunta a Roberto Chen por tu fortaleza mental, porque tanto tú como Ismael son muy fuertemente, es si en esas escaramuzas de las lesiones pensaste en retirarte. No, yo la verdad nunca he pensado en retirarme. Por más que la gente diga, lo que importa es lo que tú sientas. Yo siento que estoy fuerte y que he querido jugar. Yo la verdad soy bastante maduro como para saber si quiero jugar o no. Si yo no quisiera jugar, hubiera dicho, mira, voy a estudiar, me voy a dedicar a esto o voy a hacer otra cosa. Pero desde el principio, todas las lesiones que he tenido, he tenido el apoyo de mi familia, que es súper importante. Y en todas yo he dicho lo mismo, voy a recuperarme y voy a seguir jugando. Y aquí estoy, gracias a Dios, jugando con las canchas malísimas aquí en Panamá, pero jugando sin lesión. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Te paga el día, Roberto, te paga el día. Sí, gracias a Dios no tenemos problema. Yo no sé, no hay pregunta tonta, como dice la gente. No hay problema. Y preguntarte del árabe, que Ronnie decía, el baby árabe. Un baby árabe. Este es el equipo más joven que te ha tocado jugar, porque ya prácticamente eres uno de los líderes. Ahora que llega Cooper, otro líder, pero uno mira la alineación del árabe y realmente llama la atención que no hay esos jugadores tan reconocidos. Creo que lo decía Javier, también hay jugadores que no son de la provincia. ¿Es uno del equipo de menos cartel que ha estado con el árabe? Bueno, yo creo que desde que estoy en Aragón y en el 2017, esta plantilla es la más joven. La más joven. Porque mira que quizás soy uno de los más experimentados y solamente tengo 25 años. La gente piensa que tienes 30 años. No eres Cholo Torres. No, no. La gente de tanto, escuchame, de tantos años piensan que tengo 30. Si a veces la gente me pregunta, ¿cuántos años tienes de 25? ¿Qué? Yo pensaba que tú tenías 30, 32 años. ¿Qué es que chende de los 17? ¿Sabes lo que pasa, Roberto? Tanto a ti, Ismael, que el panameño es malo. El panameño es malo en redes, pero malo. Uno escribe en Twitter porque es gratis. Si te cobraran, tú no escribieras o Instagram. Es que debutan muy jóvenes también. Pero ya tal vez el bullying de redes sociales para ti, para Ismael, no es por su calidad. O sea, eso no está en tela de juicio. Por las lesiones. Es por las lesiones. O sea, el bullying va por allá, ¿no? No por la calidad. La calidad la tienes. ¿Y qué culpa tienes tú, o Ismael, de las lesiones? Correcto. O sea, ahí es más fácil manejarlo. Porque cuando hablan de tu calidad a los chicharitos, los chicharitos siempre dijeron que él es un invento, que él es un globo inflado. Así la gente lo mata. Y el chicharito, cuando tuve la entrevista que dijo en el LA Galaxy, decía que él era realmente un jugador bueno. O sea, que él no era el globo que quería las televisiones mexicanas que fueran. Y él está luchando contra... Tú eres lo que eres por lo que significaba tu país, no por tu talento. Y en cambio acá, lo que usted enfrenta, o lo que enfrenta ahora Ismael, no es calidad. Es lesión. Correcto. Eso fue cuando tuve la lesión en Málaga. Recuperación, parte de recuperación. ¿Ese es el calcet para atrás? ¿Te hubieses quedado en Málaga? En vez de ir al Seattle. Después lo que pasó, seguro. Seguro me hubiera quedado en Europa. Me quedaba un año todavía de contrato. ¿Y te pagaban ahí, estando ahí? Sí, me pagaban. Yo estaba ahí en el equipo de segunda vez. Yo rescindí. Me quedaba un año. Me pagaron seis meses y... O sea, fuimos mita y mita. Para venir al Seattle. Dejé de cobrar seis meses. Pensándolo bien, me hubiera quedado esos seis meses ahí. ¿Y en Europa? Claro, bueno, son decisiones. Por la falta de madurez, yo igual tampoco tenía... O sea, no tenía representante. Yo cuando fui a Málaga no tenía ni representante ni nadie. Muy joven, entonces... ¿De quién hablabas tú estando allá? ¿En medio de ese hoyo que no jugabas? ¿Venías de una lesión? No, la verdad es como tú y yo siempre he tenido el apoyo de mi familia. El apoyo de mi familia siempre ha sido bueno. ¿Cómo me llamaste? Te digo, hermano, quédese allá. O sea, ¿cómo se lo dije? A lo mejor, claro, si yo le he tenido personas que me hablaron. O sea, tenía personas que me hablaron, pero yo tampoco se lo comenté a muchas personas. Fue algo que yo... Al final uno toma las decisiones, ¿no? Quizás no fue una buena decisión después de lo que pasó, pero en el momento yo la veía buena. En el momento yo la veía buena. Hay dichos que son poderosos. No, es que todo lo dicho... El que más consulta, menos se equivoca. Correcto, correcto. O sea, eso es tan una máxima que a veces tú no se lo tienes que gustar a todo el mundo, pero tú, hey, este de confianza, otro de confianza, este por acá, este por acá. Tengo esta situación. Yo se lo conté a mi familia y tú sabes que tu familia siempre te va a apoyar. Siempre, Mati, tomes lo que tomes. Yo quizás se lo tuve que consultar a más personas del fútbol en el momento. Claro, la familia lo ve en la parte sentimental. Exacto. Te vamos a apoyar a cualquier decisión. Tengo que hacer la pausa, Roberto, para que venga Andy. Hablemos también de ese partido del viernes allá en Colón. El Día del Amor y la Amistad. Hubo partido en Colón. Difícil, ¿no? Para... Buena concurrencia. Sí, no, pero Perciba le fuiste a cenar, me imagino. Las damas entran gratis en Colón. Sí, bueno. Y para Chen, ¿cuándo fue el Día del Amor y la Amistad? ¿Tuviste que has desayunado? Fútbol, fútbol. Fútbol, fútbol, amor.